Ahora quiero enfocasar un poco sobre eso. En la primera de la página dice cuatro cosas que queremos hacer con la producción. Mejorar su visibilidad, así cuando la gente piensa de un restaurante, o fruta de asalador, o cualquier cosa, piensa de ustedes primero. Así es la visibilidad. Coca-Cola y Pepsi, o Corona, tantas veces basura que está por todos lados, es muy visible. Y de una forma u otra, ustedes necesitan lo mismo. No puede ser así, tan grande por todas las paredes, porque esto cuesta. Pero con esto, haces algo concreto y lo pones en internet, y la gente que está buscando una respuesta, o buscando un servicio como ustedes ofrecen, van a leer algo, o ver algo, y será una cosa útil a ellos. Y ellos van a pensar a usted cuando quieran comprarlo. Voy a hablar más sobre eso con todos los sitios, pero su visibilidad viene de otras cosas. Es como, es importancia así, pero lo ganas de abajo hasta arriba. Mejorar su visibilidad, mejorar la comunicación entre usted y sus clientes. Si ya estás haciendo una oferta, o algo diferente, o tienes algo nuevo, tienes que encontrar a la gente. Porque si no saben, no pueden comprarlo. Y yo he aprendido esto muy bien en el último año, porque yo estoy siempre cambiando mis menús. Yo tengo este restaurantito y lo pongo en el mercado, pero un otro viene otro y venden como dos veces más que yo. Y yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué venden tan poco cuando mi comida está hecha a mano o fresco ahora? Y ellos están, es viejo, viejo. Pero era de menús, porque los consumadores tienen una vista muy pequeña. Están buscando por algo y muchas veces no saben qué quieren. Solo están buscando o tienen un problema. Yo necesito algo, necesito el otro. Están buscando. Y nosotros vamos a tomar esta atención cuando ellos quieren una respuesta de algo y dar la respuesta. Y en este momento podemos hacer la comunicación. Así, es dos formas. La comunicación que está siempre, cuando pones una respuesta o pones algo útil en internet y estás comunicando su empresa, y comunicación directa. Cuando tienes los contactos y pones un email grande a toda la gente y dices, venga por esta fiesta o visitamos a nosotros en la playa y aprendemos eso o hacemos esto o cualquier cosa. Pero si esto está hecho correctamente, está trabajando por ustedes siempre. Si pones una foto que traiga la gente, va a estar trabajando por ustedes a las 3 o 4 de la mañana, todos los días. Hasta el fin de sus días. Es una cosa. Ok. La tercera cosa es ser parte de algo más grande. Ahora podemos ver como si estamos haciendo esto, estar ayudando con las primeras dos cosas. Para empezar, es muy útil conectar con otras personas directamente y hacer contactos en la comunidad. Como en la Chamber of Commerce. En Santa Rosa hay un Hispanic Chamber of Commerce. No sé si hay aquí también, pero en estos lugares puedes conocer a 100 o 200 otros dueños de negocio y hablar con ellos sobre qué hacen ellos, sobre qué fueron sus éxitos o no exitoso y intentar hacerles sus clientes también. Hay gente con dinero y hay gente con necesidades. Ustedes dan un servicio o cosas por necesidades. Hay que hablar con la gente un poco y ver, bueno, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Y puedo sacar algo de ellos. Si hay una necesidad que yo puedo subir y ganar, bueno, está bien. Ellos tienen la necesidad. Yo tengo una respuesta. Así está. Y la cuarta cosa, para ayudar a los demás. Así que ellos ayudarán a usted. Como los grupos. Si encuentras a alguien en la calle y tienen un problema, haces algo bueno por ellos, ellos van a recordar a usted por años y años. Y es lo mismo con su negocio. Si tienes una, si en un restaurante tienes, los martes das comida a niños por medio precio. Y una familia tiene muchos hijos, pero no dinero. Y pueden ir ahí para comer afuera de la casa y es el único lugar. Ellos van a recordar eso por mucho tiempo. Sus niños van a recordar eso. Y no tienes que publicarlo. Eso es. Las primeras dos cosas son lo que queremos. Y vamos a llegar a estos puntos haciendo el tres y el cuatro. En la primera parte de la vida de su negocio, hacerlo en persona. Va a los clubes, va a B&I, va a cada Chamber of Commerce, o Rotary Club, o todos ellos pueden ir por la primera vez gratis. A todos. Entonces, vaya a todos y ver si hay valor. Porque normalmente no son tan caros. Un Chamber of Commerce, una parte de un Chamber of Commerce normalmente es como 300, 400, 500 al año. Pero este te da 12, 20, 30 días, puntos de contacto, cuando puedes ir y hablar con otras personas muy similar a ustedes. ¿Y cuánto cuesta una promoción en el periódico o sobre el radio? Sí, con suerte, 400 y 500. Y eso dura por una semana, dos semanas, una oferta y se fue. No tiene valor. El valor es en nosotros. Yo también. El valor es en cómo yo gasto mi tiempo. Así me vale mucho más si estoy gastándolo bien. Y quiero que lo que yo hago sea impactante. Y con el Internet es mucho más impactante. Ok. Mez de verdad, sí. Mez de verdad. Es que te gusta. No.